Hola, el día de hoy queremos mostrarles nuestra visita al Parque Guanajuato Bicentenario 2021 que se encuentra a tan solo 15 minutos de Silao llegando por la carretera que pasa por General Motors. El parque instala una increíble villa navideña con más de 1.200.000 luces LED. El costo de entrada general es de 115 pesos. El recorrido es aproximadamente de 2 horas y media y en él podrás disfrutar en el trayecto representaciones de personajes y figuras de los Reyes Magos, santas, renos, esferas, un árbol de Navidad y peces gigantes. Además de que te puedes tomar la foto con los Reyes Magos sin costo alguno. Hay shop musical y puedes hacer tus compras en el mercado navideño que tienen más de 50 opciones diferentes de productos, artesanías y accesorios de diseño. También está el área de comida. Nosotros compramos unos taquitos y nos costó cada taco 20 pesos. Un trenecito que te llevará a recorrer la villa y tiene un costo de 25 pesos por persona. Aquí te recomiendo que cuando hagas la fila pues el trenecito solamente tiene 3 vagones entonces si tarda un poquito para que lo tomes en cuenta. El parque estará abierto hasta el 9 de enero del 2022 de lunes a domingo en un horario de 2 a 11 pm. Yo te recomiendo que vayas despuesito de las 6 pm para que puedas disfrutar de noche las luces de la viña navideña. Y que aparte también lleves tus chamarras porque está el aire libre y hace un poco de frío. Bueno pues te dejo aquí algunas fotos y videos para que puedas disfrutar y puedas ir con toda tu familia. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.